Después de mi muerte, cuando muera las personas dirán que fuiste el mejor en lo que hacía. Dirán que era bueno y sin malicia. Te dirán en tu muerte lo que no te dijeron en vida. Si era abogado, dirán que fuiste bueno en eso. Si fuiste albañil, dirán que era excelente constructor. Si era músico, dirán que fuiste el mejor. Cosas que nunca te dijeron en vida. Si en algún momento te ofendieron, su arrogancia nunca les permitió pedirte perdón. El día que muere, no se cansan de llorar junto al ataúd pidiéndote perdón. Nunca te dijeron un te amo. El día que muere, te repiten una y otra vez te amo. Nunca tuvieron tiempo para pasar un rato contigo, pero el día que muere, quieren que lo sepulten a tu lado. A tu mejor amiga, nunca le has regalado ni siquiera una flor de amapola. El día que ella muera, le regala una corona de orquídea. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué somos así? ¿Por qué no podemos elogiar, encumbrar, elevar en vida a quien merece nuestro halago, nuestro cariño? ¿Por qué no les damos ese valor a las personas mientras están con vida? La misma Biblia dice, honra a quien honra merece. No después de su muerte. Es mientras esa persona esté con vida. Parece ser que nosotros solo sabemos honrar y darle afecto a las personas cuando mueren. El sabio dijo, después de morir, uno ya no siente amor, ni odio, ni envidia. Nunca más vuelve a experimentar lo que se hace bajo el sol. Hermanos y amigos, aprendamos a apreciar a nuestras familias, amigos y allegados, mientras estén con vida, no después de muerto, porque el muerto nada sabe. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Bendiciones.